Les presentamos las noticias de hoy jueves 15 de septiembre. Tragedia en Chela, 9 muertos y más de 20 heridos luego de concierto de Independencia. Un concierto en Chela terminó en tragedia durante la noche del miércoles y la madrugada de este jueves 15 de septiembre. Durante festividades por la Independencia de Guatemala, al menos 9 personas murieron y 20 resultaron heridas luego de un concierto que se efectuó anoche en el campo de la Feria de Chela. Los bomberos voluntarios informaron que el incidente ocurrió por una estampida humana a la salida de un concierto en el campo de la Feria de Quetzaltenango. La identidad de las personas fallecidas aún no han sido reveladas por las autoridades. Policías detuvieron a dos personas que cargaban marihuana, crack y cocaína en Pía Nueva. La Policía Nacional Civil informó que miembros de la Comisaría 14 detuvieron a dos personas que llevaban 9 bolsas de marihuana, 50 piedras de crack y 18 cápsulas de cocaína. Los detenidos fueron identificados como Freddy Alejandro Rodríguez Rodas de 45 años y Paisy Yesenia Cotto de 38 años, esta última de nacionalidad hondureña. Esto ocurrió en Villa Lobos 1, en la zona 12 de Villa Nueva. Hayan a 121 migrantes abandonados en un camión en el norte de México. Elementos de la Guardia Nacional hallaron a 121 migrantes abandonados en condiciones de hacinamiento. En un tractocamión en Nuevo León, estado del norte de México, fronterizo con Texas, una denuncia ciudadana sobre la presencia de una unidad mal estacionada sobre la carretera Matehuala-Saltillo, permitió la localización de los migrantes originarios de Honduras, Guatemala, Nicaragua, El Salvador y Cuba, de acuerdo con la Guardia Nacional. PNC informa la captura de un acusado de tráfico ilegal de guatemaltecos. La Policía Nacional Civil informó sobre la captura de un acusado de tráfico ilegal de guatemaltecos y de falsedad de material. La captura se llevó a cabo en las Lomas de Santa Faz, en la zona 18, y se trata de José Armando Orellana González, de 24 años. Para más información visita nuestra página isabalencetv.com Informó Tali Cruz para Isabalense TV y Radio Fé Love.